Y como es habitual, cerremos la sesión deportiva hablando de Deporte Internacional. La FIFA ya ha vendido 1.7 millones de entradas para el Mundial de Rusia, informó el máximo organismo del fútbol mundial en un comunicado tras cerrar la segunda fase de venta de los boletos. En esta etapa se arrancó el pasado 13 de marzo, la FIFA vendió a través de su página web casi 400.000 entradas, 216.000 de ellas a aficionados rusos. En la lista de los 10 países que más entradas han comprado en la segunda fase también están Estados Unidos con 16.462, Argentina con 15.006, Colombia con 14.755, México con 14.372, Brasil con 9.962, Perú con 9.766, China con 6.598, Alemania con 5.974, Australia con 5.905 y la India con 4.509. Durante la primera etapa de ventas en las que las entradas se asignaban mediante sorteo, la FIFA asignó más de 1.3 millones de boletos.